Sigue entre nosotros y lo queremos cada día más. Canción 2 de San Gregorio, Washington Benavides, Eduardo Amoyen. Aires que más que el vino, me sugeron. Escultores de arena, sobre los médulos, tiraban de tus crechas. Aires, aires secretos, mientras tú tienes nudo. Tipo de vuelo. Aires de litorales, verdes esteros. Aires del sumergido monte, los troncos negros. Aires que se quedan. Jugando un juego, borrando de la arena. Enseñidos cuerpo. Yo voy con mi cartera, por otro vuelo. La luz me dice, acuérdate. Y no me acuerdo. Yo voy con mi paraguas. Por otro invierno, la lluvia dice, acuérdate. Y ya no puedo. Aires ya. Aquellos años, me sedujeron. ¡Gracias!